Familia, el dia de hoy mis amigos van a competir por 100 mil pesos comiendo almejas y ostiones que de verdad estan demasiado grandes, no mas esta lengua Yo quiero que vean como se retuercen las almejas cuando le echamos limón Me las enviago con aquí alguna? Debe estar en el hombre Tiene una perla Vean esto, tiene una perla, chequen Siii, una perla Amigos, ya se quieren rajar, yo los veo, les veo la axila El perdedor, que nos laman la axila Si La boca, a ver, pongan la perra aquí Amigos, no se que me esta pasando a mi pero quizá por ver esta cantidad de cosas me dio un poco de asco De verdad están demasiado grandes, no más esta lengua Amigos, ya se quieren rajar, yo los veo, les veo la axila Lo siento, siento la energía como de que me quiero rendir Amigos, a mi me gustan estas cosas, pero ni siquiera yo se si lo voy a poder lograr, están muy grandes Un besito de lengua Los de Coppel, los de Coppel, salgan Hola ¿Qué hora? ¡Tiene una perla! Vean esto, tiene una perla tía, tiene una perla, chequen ¿Qué? Una perla ¡Sí! ¡Una perla! ¡Y una perla! ¡Wow! ¡Déjame dejando, déjame dejando perla! ¡Como millonarios amigos! ¡Nos hemos hecho millonarios! ¡Nos vamos de YouTube! ¡Adiós! ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Juan de Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy con mis amigos. Familia, el día de hoy, mis amigos, van a competir por 100 mil pesos. Comiendo almejas y hostiones. Después de esa competencia, viene otra competencia que es para saber quién sale primero del hospital. Pero esa yo creo que no la voy a grabar. Creo que no me siento bien. ¿Están listos? Sí. Chequen bien familia. Por acá tenemos 54 almejas. 54 almejas. 12 hostiones abiertos. 12 hostiones abiertos. Esto es justo. Justicia. Justicia. Pero lo que no es justo es que son más mujeres. Pero a ver, ellos comen más. No creo. Porque a Alex le toma huastilla grande. No le gusta esto. Y él dijo que él iba a abortar misión en el primer hostión. O sea, que nos va a ayudar con uno solamente. Nunca he comido ninguno. Nunca he comido ninguno. Nunca, nunca he comido. Bueno. Lento, lento. Quiero recordarles algo a todos los que están viendo este video. Si siguen mi Instagram, se pudieron dar cuenta que hace unos cuantos meses yo me intoxiqué comiendo hostiones. Casi me llevan al hospital. Termino mal. Unos sesentos, tío, no me comí. Yo estaba dormido y me levanté con un dolor horrible de estómago. No me podía enderezar. Tenía que estar así, como así, hecho bolita. Esperemos en Dios que esta vez me pase lo mismo. Tengo unos 100 mil pesos para ir al seguro. Sí, sí, sí. Aquí tenemos 100 mil pesos. Que se va a ganar el equipo de hombres o el equipo de mujeres. ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! Hashtag mujeres, hashtag hombres. ¡Hombre, hombre, 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 hombre! ¡Hombre, hombre, 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 hombre! Familia, y si quieren que haga más videos de competencias de comida, denle like a este video y díganme si quieren que haga uno comiendo hot dogs, comiendo hamburguesas, comiendo cualquier cosa que ustedes quieran. ¡Comenten acá abajo! Y quiero decirles que en estos momentos estoy haciendo una dinámica en mi Instagram. Así que vayan a comentar en esta foto lo siguiente. Vengo de parte del video de la competencia comiendo hostiones y almenos. Y los voy a seguir. Así que, ¿qué están esperando? Vayan y regresen. Los espero. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Ya! ¡Venga! Ahora sí, yo creo que llegó el momento de comenzar porque estamos hablando mucho. Y además, estas almejas, estos dos tíos, se están calentando. Y calientes saben terriblemente. Vamos a prepararnos. Vamos a luchar por la mesa porque, como se pueden dar cuenta, hay almejas que están muy grandes. Hay almejas que están pequeñas. Entonces, esto no es justo. Vamos a hacer un pierdo, pelo, tijera. A ver, ¿quién tiene el privilegio de elegir la mesa? ¿Ok? Una pre-representante del equipo de mujeres. ¡Timbak, timak, timak! ¡Ven! ¡Está empezando, está empezando! Voy a leer su mente, amigo. Voy a leer su mente en estos momentos. ¡Oh, que me quieren pegar a mí! Ok, yo ya sé que va a poner ella. Pasa lo que pasa. ¿Estás lista? Piedra, papel o tijera. ¡Los! Te lo dije, telepatía, amigos, telepatía Era dos de tres No, 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 son mis reglas Que me tránsito, mi gente, se me respeta Dos de tres, dos de tres, dos de tres Puchan como mosquitos, no sé, insecticidas Bueno, primero que nada voy a elegir la mesa A ver, chequen bien, cuál creen La de la izquierda, la de la izquierda ¿Esta? Tiene más chiquitas Tiene más chiquitas Ok, bueno, chicas, ¿se van para allá? Es lo que tú crees Escogemos esta mesa Me gusta más esta mesa A ver, no, 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 ya, no No, 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 no A ver, en este canal predomina la paz ¿Qué están pasando? Amigos, bueno, le voy a cambiar el nombre a este canal Se va a llamar LATIA.COM 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 Gargüen de Azul Santia pasa por acá Somos más valientes las mujeres Somos más valientes las mujeres Lo que no saben es que jugamos con sus mentes para volver a estar aquí A ver, cámbense Aquí gritan parte de las mujeres de tranquilo Ey, ven acá Va a ser un macho alma, pelo en pecho, lomo plateado Yo sé que su alma es de una princesita Veanla, veanla Eso, eso Antes de comenzar quiero que sepan Que el equipo perdedor va a tener un castigo Así como el ganador tiene un premio El perdedor tiene un castigo Eso no es suficiente perder el orgullo Tienen que lamerle toda la panza a Leonardo de la Ombra Aunque se tarden dos años Amigos, el perdedor Porque sabemos que vamos a ganar Que nos llaman la chila así Sí, claro No me puse desodorante esta vez No, no, no se bañaron Pues es el castigo Bueno amigos, ya lo saben Este va a ser el castigo ¿Qué tanto están diciendo? Es que no se puse desodorante Ay, Dios mío Dios mío Yo no me rastro Sabemos que no vamos a perder Comienza los juegos de la 3 ¿Son 7? Dios mío, son 7, nosotros somos 6 Él, me dice 5 y media, dime Bueno amigos, la competencia se la tomaron muy en serio No tenemos que estar peleando Tranquilas, todo va a estar bien Bueno, a partir de este momento Tenemos 5 minutos para preparar nuestras almejas Y nuestras opciones Así que, corre el tiempo 5 minutos Yo voy a echar limón No, 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 primero limón Primero limón Ok, tenemos bastante tiempo No se desesperen A ver, pásenme Porque sería terrible Vamos a hacer también salta poquita ¿O no? Ya, ya, ya Yo le voy a echar a todas Ay, no, están vivas Ya echétalas todas Faltan todas estas de acá Miren cuáles Estas Yo quiero que vean Cómo se retuercen las almejas Cuando le echamos limón ¿Me las entiendo? ¿Alguna? Amigos, de verdad Sé que es duro Que estas almejas estén vivas Pero son alimentos que Dios nos dio Es parte de la creación De este bello universo Entonces No queda de otra más que Disfrutar de estos deliciosos alimentos Oigan, se nos acabó el limón Vamos a esperar a que traigan Más limones Porque estos alimentos sin limón Pueden parecer dañinos O sea, si no les echa el limón ¿Qué te pega? Pues Se dice que el limón Mata a muchas vaquinerías Pero realmente yo siento Que esto es como al azar Porque Yo una vez me cogí 70 ostiones Me intoxiqué Hay personas que con uno Se intoxican O sea, es una moneda al aire Pues Como te puede tocar aquí Uno malo Como dos pueden estar bien Si queremos echarle el limón Más limón Antes de que nos lo vayamos A meter a la boca Podemos Claro que sí Pero vamos a perder tiempo La puerta Pero vamos a ganar salud Ok, ya tenemos Todas nuestras almejas Y ostiones preparadas Vamos, hombre Vamos, hombre Vamos, hombre Vamos a dar una almeja O una ostión Y darnos un shot Para comenzar este video ¿Todos están listos? Sí Voy a poner un cronómetro Porque tenemos 10 minutos Para acabarnos todo esto Al equipo Que le queden más almejas Más ostiones Será el equipo perdedor El primer equipo Que termine con todo Es el ganador ¿Estamos listos, amigos? Sí Yo les digo Estos momentos Son cruciales Tres Tengo mucho miedo Dos Vamos, chicos Uno Vamos, hombre Y Cero Bueno, ya Llegó el momento Una Dos Tres Venga Me tocó una masa, amigo Me tocó una masa, amigo Pero no pasa nada ¿Esto es de las masas? Sí ¿Qué más tiene? A ver, los hombres Pásalo, Pásalo No puedo No puedo No me pasa Qué rico Uy, qué rico Mmm, yummy Mmm, yummy Se me pasa entera No me pasa Se 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 me pasa Este es un pelo driver ¿Esto es de los demás? ¿Esto es de los demás? ¿Esto es de los demás? Ay, Dios ¿Esto es de los demás? ¿Qué es lo que tienes de los demás? ¿Esto es de los demás? Ah, ¿qué tal? Le mueve, me lo voy a comer aparte ¿Qué es lo que? Uy, vamos a partir ¿Qué es lo que hizo esto? Qué difícil Vamos, hombre ¿Qué pasa contigo antes? No puedo ni con la cintura de hoy Vamos, Alexi Bueno, tenemos el primer hombre descalificado Alexi, pasa a sentarte La primera, cómete dos, se le escribió La primera, cómete dos, se le escribió La primera, cómete dos, se le escribió Amigos Eh, 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 te estoy viendo Amigos, no sé qué me está pasando a mí Pero quizá por ver esta cantidad de cosas Me dio un poco de De asco Pero bueno Están demasiado grandes Qué rico, qué rico ¡Le vamos a lavar, plebes! ¡Le vamos a lavar, plebes! ¿Nos ganaron? No, no, métanle, métanle, métanle ¡Cállate! Nos pegaron esta Es que me tocaron las caritas A ver ¡Aloa! 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 Eso yo ganédo Venga ¡No me caben en la pinche boca! ¡Nos van a lavar rápido! ¡Ay, mi iglesia santa que estás en el cielo! ¡Santarito sea tu nombre! ¡Se te regresa mi foto! ¡Por lo que vio! ¡Te vas a hacer! ¡Yo las veo y te quedas! ¡Si te quieres salir, salte! ¡Ven, cómo vas! ¡Es con la luz! ¡Saludcita! ¡Saludcita! ¡Salud! ¡Te estás pasando muy bien! Amigos, tenemos a otro hombre descalificado ¡José se acaba de rendir! ¡Uuuu! O sea Es claro que nos van a ganar, amigos Es claro que nos van a ganar Pero sigan haciendo el esfuerzo ¡Sí se puede! Quizás esperen lento, mastiquen rico Quizás esperen lento, mastiquen rico ¡Ya me chiquen! Almejas quedan deshidratas Se lo que abren, muchas Se lo que abren A menos de que los dos descalificados No les ayudara con una más ¡No, no puedo! ¡Ya se queda! ¡Me ayuden! Es que ya no puedo... ¡Me quiero pasar demasiado! A ver, voy a intentarlo ¡No, bien! ¡Más mucha más! A ver, voy a ir a comer Lo puedo hacer ¿Puede suceder que esto cambie? ¡Irra delito! ¡Para! ¡Uy! No, me cuesta bien agarre ¡No! No, me cuesta de vomitar nada de todo ¡Eso no puede ser! ¡Uy! ¡Eso no puede ser! ¡José! ¡Yohan! ¿Estás bien? ¿Te puede guerrero? ¡Eso no puede ser! ¡Eso no puede ser! ¡Eso, eso! ¡Así! ¡Eso no puede ser! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Garra, gara! ¡Garra! 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 ¿Por qué lloras nadie? ¿Por qué lloras? ¡Garra Alexi! ¡No se puede! ¡Garra! ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Se fue? ¿O eran cinco o eran diez? ¡No! ¡Garra! 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 Perdón, no se haولizura ¡Vamos! ¡Cermulo! ¡Qué sentimos! ¡No la tires, Per! ¡Nos quedan dos, nos quedan dos! ¡Garra! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Oye, imagínate que te comiste un gargajo mío. ¡Qué bonita descalificada a las mujeres! ¡Imagínate que sin destino de grado! No, son las mujeres y la otra. Ya terminamos. Ya están las últimas. Ahora queremos, falta una. Falta Fer, que no se ha comido esa. Él tiene todo en la boca, a ver, pongan la Fer aquí. No se pasa eso, que está en la boca. Quieren estar descalificados. Ya por agua, ok. Yo ya sé, terminé. No puedo. Cecia, no falta Nancy, no falta Nancy. ¡Váyanlo! Boca, abre la boca. Un limón, un limón, un limón. Muérdelo, muérdelo, muérdelo. Faltan muchos, allá ganamos. Después faltan muchos, allá ganamos. Faltan muchos, allá ganamos. Ya, ganamos. Pásate. Porque nos da sol y nos vamos a marchar. ¿Ya no hay más? No, no hay más. No, no hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Todo está bien. Muy ventaja. Pero que pudo haber de nuevo a su adolescente si te vas a comer. Amigos, les tengo que decir algo. Perdimos. No hay más. 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 Perdedores, perdedores, perdedores ¿Qué decían? ¿Que nos iban a ganar? ¿Qué decían? La tía Aunque les ha encantado uno Pase, no hay gusto de chingados Amigos, pensé que iba a ser más fácil No estoy justificando nuestra pérdida Pero todos de nosotros cayeron en la primera ronda ¿Qué le da? ¿Cuál es la verdad también? Pero no es justificación, igual perdimos Yo sé que perdimos ¿Qué siento yo bien? Jimmy y Johan están con ustedes No Yo creo que lo vi más ¿De todos? Bueno, no te enojes Wow, pensé que iba a ser más fácil Están demasiado grandes estos almejas de chocolate Y vamos a reconocerlo ¿Dónde están? ¡Ganamos! 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 Por fin, gané algo en fin Otro Y todos los premios de la calle Te gastará a todos los millones de dólares ¡Ganamos! 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 Les presentamos a las ganadoras voy a hacer un bikini con esas albecas vamos a hacer la entrega al equipo de las mujeres repártanse esto muy bien chicas, disfrútenlo masaje, masaje, masaje bueno llegó el momento de cumplir el castigo para mi no va a ser mucho castigo es trampa, es trampa como ustedes digan y la cambio que la cambie, que la cambie, la cambie ¿Por qué no? Venga y vamos La tía, la tía es tuya Tía, tía Tía Es la venganza Es la venganza Tiene preciosa la axila Tiene preciosa la axila Tiene preciosa la axila Amigo Amigo Yo no sé por qué se torna algo super Es que pasó siempre en otros mundos La venganza Siempre en otros mundos A ver quién más Venga Johan Venga Johan Venga Johan No quiere nada, no quiere nada No me hizo así No es cierto Desde abajo Michelle Blanc Venga 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 La verdad no está tan extremo porque las mujeres tienen la axila super bonita Nosotros Nosotros De la que se salvaron Por eso ganamos Venga Venga sesia Venga Venga sesia No puedo verte No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Bueno amigos Pues así es como Concluimos con este video Muchísimas gracias por verlo Espero que les haya gustado mucho Gracias compañeros Saludos Por decidir ser parte de este video Un aplauso para todos ellos Los quiero mucho Los amo Y bueno pues Recuerden suscribirte a este canal si quieres formar parte de estas lindas familias Que tanto amo Por ahí abajo hay un botón rojo que dice Suscríbete Y te suscribes Mis redes sociales van a aparecer aquí Y al final de este video Y bueno pues ya Nos vemos hasta la próxima Chau Chau